Me parece bien muchachos que vamos a ir a cazar Carrezo de sortera y piedras en su morral Que riquísima es Liguana y en su temporada está Vamos a cazarlas pronto para disfrutarlas ya A mi novia Enriqueta le encanta comer las fietas Y de tronco de la cola le gusta mi prima Lola A una le gusta la verde, otras come de la prieta Pero muy bien seguro estoy Y a todas me gusta el huevo Ahora vengan todos juntos que vamos a disfrutar De ese viejo platillo que esperando nos está Preparen en su relajo que ya vamos a alburear Ese conocido canto que estamos por comenzar Pues a la vecina Juana le gusta de toda iguana Y del tronco de la cola le fascinan todas las cordas A otras le gusta la verde, otras come de la prieta Pero muy bien seguro estoy Y a todas les gusta el huevo Chúpale, chúpale los huevos Chúpale, chúpale los huevos Chúpale, chúpale los huevos Y verás que es lo bueno Desde la Catedral de Upera Te saluda a ti y la excelencia Y desde el sax tenor Chalí, chalí, chalí Chúpale, chúpale los huevos Chúpale, chúpale los huevos Chúpale, chúpale los huevos Y verás que es lo bueno De la iguana ¡Qué rico platillo, papi!